Un mono rojo, color símbolo de la revolución, como en la comuna de París de 1871. Una careta que recuerda a la V de Vendetta, que adoptaron los activistas de Anonymous para hackear el sistema. Y una canción, el Belachao, himno de los partisanos italianos que animaba a la resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Una canción de antifascistas. Pero estamos en un mundo pop y del golpe militar en Myanmar a las marchas contra la violencia de género o las protestas contra Bolsonaro en Brasil, la iconografía de la Casa de Papel se ha convertido en elemento imprescindible en cualquier protesta social a lo largo y ancho del mundo. Hasta los policías fachas la han usado. Seguro que se la robaron a gente cuando la detuvieron. Hablando de fachas, en países como Turquía, algunas voces han clamado contra la serie por su supuesta incitación a la rebeldía. Mucho mejor los culebrones turcos con los cuernos y con los ricos que sufren. Nairobi, Tokio, Río o Berlín han dejado de ser simples nombres de ciudades para convertirse en símbolos. Símbolos de resistencia, claro. La respuesta a un clima de hartazgo social, de decepción política y de crisis global. Y es que los protagonistas de esta serie son imperfectos, descartes del sistema, protagonistas de una segunda oportunidad que nunca te dan, alejados del típico superhéroe blanco, bueno o heterosexual, y que encima se van a redimir estudiando bajo las órdenes de un profesor. Parece la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón. Y voy a enseñarte cómo serlo. Desde Robin Hood hasta Curro Jiménez, la idea del ladrón justiciero no es nada nueva. En la literatura, tampoco en la televisión, pero tampoco el respeto por un buen plan, que antes lo organizaba Dios, que era el que guiaba el brazo en la guerra, en la Edad Media, pero luego lo empezaron a organizar los relojes y, claro, los planificadores. Hay trazas de rebeldía juvenil que, aunque sean sueños, la mantenemos. Pero hay una diferencia entre los justicieros y los atracadores de la casa de papel, porque no es lo mismo robar a un señor feudal o un señorito andaluz o un hijo puta que poner en jaque a todo el sistema. Un sistema que te tiene hasta los huevos y hasta el coño, y que al verle reventar te produce un enorme deseo, como si te hubieran dado un like en la adrenalina. Y además, no tienes mala conciencia, porque solo es una película. Con un 32% de la población entre 20 y 29 años en riesgo de pobreza. Con un desempleo juvenil por encima del 35% y que a veces ha llegado al 50%. No es extraño que esta serie haya calado hondo en la desilusionada juventud española. O la desilusionada juventud argentina, colombiana, mexicana... ¡El pueblo unido ama será vencido! ¡El pueblo unido ama será vencido! La Casa de Papel no es una serie más, pero bueno, si hasta Madonna se pone a los pies de Tokio. Su argumento representa una especie de fe de ratas, de un sistema injusto y deshumanizado. En la primera temporada, cuando el profesor recluta a Tokio para su banda, le explica que van a pasar cinco meses en una finca de Toledo, estudiando todos los detalles del atraco. Ante la queja de la chica, el profesor le contesta que la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que no deja de ser un sueldo, un sueldo de mierda. Vamos, ni Antonio Gramsci lo hubiera explicado mejor. Bertolt Brecht lo clavó. Pero ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? Estoy hablando de robar muchísimo más dinero. Estoy hablando de abrir nosotros un banco. El rechazo a la situación de explotación y al futuro de miseria que ofrece el sistema capitalista a millones de personas en todo el mundo se convierte en uno de los atractivos que sostienen a esta serie. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es ser un ratero pobre como el Luther o perder una guerra. Porque entonces, en vez de ser un soldado heroico como los republicanos, llenos de dignidad, viene un imbécil que trabaja en la Guardia Civil y le llama bandoleros. La diferencia entre un héroe o un canalla es quien escribe la historia. Y la historia la escriben siempre los ganadores. El Estado nos ha declarado la guerra. Una guerra sucia. Y hemos decidido plantar cara. En el último capítulo de la segunda temporada, el profesor le espeta a su amante, la inspectora de la policía Raquel Murillo. Vamos, el ladrón que enamora a la poli. Te han enseñado a verlo todo en concepto de buenos y malos. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros. 185.000 en el 2012. 145.000 en el 2013. ¿Y sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica a los más ricos. ¿Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera una cuba de ladrones? Bueno, alguien lo dijo. Pero no. Inyección de liquidez lo llamaron. Es lo que tiene controlar los medios de comunicación. Porque robas una gallina y te meten en la cárcel y eres un ladrón y eres una cosa ignominiosa. Pero robas mil millones y vas de cabeza al consejo de administración de cualquier grupo mediático. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Flexibilidad laboral, ajuste de plantillas, inyección de liquidez. ¿Quién va a negar una inyección a nadie? El neolenguaje que empleó el Partido Popular para justificar los 65.000 millones de rescate a la banca que no han devuelto. Son los verdaderos responsables de la crisis de 2008. Mientras imponían a la clase trabajadora el pago de la deuda. De los que además, mientras que decían que nos apretáramos el cinturón, estaban robando. Como rato, hablamos otro día. ¿Dan ganas de ponerse o no una careta de Dalí y entrar en el banco de la esquina? No sé, hablar de la situación económica de los más desfavorecidos. ¡Quieto, todo el mundo! ¡Esto es un atraco! La idea de unos atracadores partisanos, el concepto de resistencia a ese 1% de la población que controla el 45% de la riqueza mundial, se hace más patente a partir de la tercera temporada. Una vuelta de tuerca de los guionistas. Cuando Río, uno de los atacadores, es enviado al extranjero para ser torturado, en lugar de ser devuelto a España para ser juzgado. ¿A qué me recordará este episodio? Cuidado, ¿eh? No seáis malpensados. Cualquier parecido con los vuelos de la CIA a Guantánamo es pura coincidencia. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora tiene lo más difícil. Mantenerse vivo. A diferencia de las dos temporadas anteriores, a partir de la tercera, el profesor declara abiertamente la guerra contra el sistema. Militares que son psicópatas y policías que son corruptos. Un sistema donde los defensores del orden establecido se parecen demasiado a Bill el Niño. Me refiero al torturador o al comisario Villarejo. Pero sin engaños, ¿eh? El profe es un ladrón. Pero ¿no acaba de escribir un libro Rajoy donde parece uno de los sabios de Grecia? ¿No dice Milley en Argentina que el Estado es un robo? No parecen todos los que manejan el dinero de los demás en los Panama Papers o en los Pandora Papers. Pero ¿quién coño es aquí el ladrón? Esa sociedad clasista queda perfectamente retratada en César Gandía, jefe de seguridad del Banco de España. Un racista de libro de aspecto aterrador. El típico nazi. Para más, Inri, en la cuarta temporada, nos enteramos de que Arturo, el antiguo rehén que más manifiesta su odio hacia los atracadores, en realidad, en realidad es un violador. ¿Racistas, xenófobos, machistas, en la vida real a quién votarían todos estos personajes? Una lluvia de dinero cayendo sobre la Gran Vía Madrileña. La Casa de Papel pasó de serie de televisión a huracán para la cultura pop. No lo hubiera planeado mejor el profesor. Su llegada al streaming fue el impulso que le faltaba para atravesar todo el tejido social. Pasarte a tres media de las televisiones a Netflix, los canales, representó el impulso global que necesitaba la serie creada por Alex Pino y producida por Javier Gómez Santander. Porque las cosas que pasan en la tele ya no interesan a los jóvenes. En esta tercera temporada, la Casa de Papel muestra cómo el profesor y los demás se han convertido ya en iconos, que son adorados por un sector, aunque criticados es verdad, por otro, los menos interesantes. Son los más buscados y también los más queridos. Pero vamos a ver, ¿no llevan acaso los norteamericanos décadas emocionándose con los gángsters? ¿No le cantan en México narcocorridos a los asesinos de la droga? Y la estrategia de los atracadores, contar con el apoyo de la gente es fundamental. Ganar el relato, como lo llaman ahora, eso es vital, pues sostienen que la policía no podrá entrar en el Banco de España, pues se convertirían inmediatamente en los malos de la película. Para fortalecer este supuesto, el profesor recurre al ejemplo del 15M y cómo el movimiento de los indignados fue visto con una gran simpatía por una enorme proporción de la población, mientras que se rechazaban las cargas policiales. Es una licencia creativa, pues en la vida real los antidisturbios no se cortan un pelo a la hora de utilizar tanquetas, mientras los principales líderes de la oposición, de derechas, claro, en el Parlamento, jalean que se tiren petardos contra el Congreso de los diputados. La Casa de Papel tampoco deja pasar la ocasión de zambullirse en las cloacas del sistema. En uno de los episodios aparecen unas cajas rojas con documentos de Estado donde estaba Margarita Robles impidiendo que eso apareciera. Aparecen los inicios de una guerra en Libia por intereses particulares de Europa, aparecen pagos a Marruecos para el abandono de inmigrantes en el desierto, aparecen acuerdos confidenciales para mirar para otro lado ante los naufragios del Mediterráneo o aparece la creación de un grupo terrorista en el sur de Francia, la verdad. Es que resulta difícil distinguir estos hechos de ficción, que es ficción, ¿eh?, con los GAL, que fueron reales. Con las guerras por el petróleo de Estados Unidos en Oriente Medio, cientos de miles de muertos. Con la pasividad de la Unión Europea ante la ayuda solicitada por barcos como el de Open Art, el esterecho convertido en un cementerio para los más pobres. ¿Sabéis que da mucho miedo también? Volver a casa de noche sola. Pero una continúa haciéndolo. Coge al miedo de la mano y a seguir viviendo. Otra de las novedades de la Casa de Papel es su evidente posicionamiento antipatriarcal, pero sin caer en paternalismos. Al margen de utilizar términos como matriarcado o heteropatriarcado y plantear temas como el aborto o la violación, presenta a las protagonistas como mujeres empoderadas. Víctimas, eso sí, de errores, pero de sus propios errores. Son seres humanos que meten la pata y que su metedura de la pata tiene terribles consecuencias, pero que también son víctimas de una figura masculina que sirve para profundizar más aún en la personalidad del hombre en cuestión. Pensad que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. Que cada familia de este país se estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Van a pensar que cabrones ojalá se me hubiera ocurrido a mí. ¿Quién no querría ajustar cuentas con el sistema? ¿Quién no desearía decir a los poderosos hasta aquí hemos llegado? ¿Quién no ha soñado alguna vez con poner en su sitio a la buzón de turno? ¿A quién no le gustaría darle a los malos un poquito de su misma medicina? Y encima, sin hacer mal, solo como un sueño húmedo. La Casa de Papel es una versión del zorro para la gente humilde del siglo XXI. Es verdad que también puede gustar a los pijos, pero no en la serie. Los pijos están de rehenes y metiendo la pata constantemente. Vivimos en un mundo vertiginoso, donde no se pueden hacer grandes planes porque no hay brújulas. Donde todo está lleno de incertidumbres, donde estamos condenados a vivir en el presente. Y entonces, ¿un gran plan? Un gran plan es emocionante. El profesor se convierte en el padre de todos, el que te cuida, algo que ya no hace el Estado. Y además, en un mundo indecente, robar no se convierte en algo decente. Además, no le estás robando la cartera a una viejecita. Estás robando en el motor de un sistema, al que identificas como poco decente. Es verdad que si alguien se robara el Banco de España, mucha gente se iría a la mierda. En la última temporada sale el tema, pero nadie le pone cara a los que serían expulsados fuera del sistema. No está bien mandar a la gente a la mierda. Pero con el rescate bancario, ¿no es verdad que unos pocos se robaron 65.000 millones? ¿No es verdad que casi un millón de personas tuvo que irse de España a probar fortuna afuera? La Casa de Papel, la Casa de Papel seguramente es para ellos. En la última temporada ganan los buenos o los malos. Pero claro, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Supongo que ganan los que tienen que ganar. Porque el cine no es una clase de ciencia política. Por cierto, Tokio, déjalo todo. Resucita y vente a estudiar con nosotros. Igual que el Belachao, en el primer robo, suena ahora, en un par de momentos, el Grándula Vilamorena, que es la canción con la que empezó la revolución de los claveles, que terminó con la dictadura de Salazar, el hermano político de Franco. Corría el año 74, era Portugal. Grándula Vilamorena, terra de fraternidad. Claro, ahora vendrá algún imbécil, pijo, a decir que no politicemos el Grándula Vilamorena, igual que lo dijeron del Belachao, que sí, que era una canción antifascista. En fin, que nos vamos. Ah, por cierto, han anunciado una precuela con Berlín. Berlín se ha vuelto en la quinta temporada un romántico. En las primeras era un depredador sexual sin escrúpulos. Pero los guionistas, que son los nuevos brujos y consiguen milagros, pues lo han cambiado. La sociedad española no tolera todavía, aquí en casa, a un asesino en serie como Dexter. De Tokio a Denver, de Helsinki a Nairobi, incluso de Lisboa, a Pamplona. Debajo de cada careta de Dalí podemos preguntarnos. ¿Hay un desobediente, hay una desobediente que sueña con un mundo mejor y más justo, donde no ganen los de siempre? Aunque también es momento de ponernos desobedientes con las series, porque se alargan y se alargan, como si el Quijote, en vez de dos tomos, se hubiera convertido en cinco o seis por las necesidades económicas o por la avaricia de Miguel de Cervantes. Algo de exceso hay. Por tanto, apuntadlo. Pongámonos desobedientes con las series. Seguro que por su culpa leemos menos. Y el profesor, el profesor se inventó todo esto porque leía y leyó en algún lugar que el de la Chao era una canción de la gente que dio su vida por impedir cosas que algunos hoy quieren traernos a nuestros países. ¡Gracias!